Buenos días, hoy es 3 de noviembre, vamos a comenzar con el nuevo tren a planificación de actividades, primer lapso de noviembre de 2016, estaré poniendo en el mes de la alimentación, los frutos. Esto es como un día de picnic, muy bien, Marcelo acaba de decir que es como un día de picnic, tú has estado de picnic Marcelo, y cómo sabes tú que es un picnic? Yo también fui a un picnic, porque yo siempre sé que cuando comemos aquí arriba es para ser un día de picnic. Mira, yo también fui a un picnic, pero es mi familia. ¿Qué comiste en el picnic con tu familia? Ah, yo cuando era una niña pequeña había una fiesta aquí arriba, pero pusieron unas galletas que estaban duras. Unas galletas duras, qué interesante, Marcelo acaba de hablar del sentido del tacto, es decir, la dureza de unas galletas a veces nos puede significar que son galletas viejas. Usted ha comido galletas viejas, Sofía, ¿alguna vez le han dado galletas viejas? No. Mire, yo comí galletas de chocolate. ¿Galletas de chocolate? No estaban duras. No estaban duras. En mi casa no estaban duras, estaban suaves. Perdón. Mire, 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 es pollo, mire la santa de pollo, hay un hueso y es duro, es hueso duro, es hueso duro, es hueso duro. Muy interesante, Eduardo. Mi mamá también me compró un pollo con un hueso duro, pero ya le quito el hueso. Eso significa un pollo deshuesado. Ajá. Mire, ayer mi hermano Victoria hizo una pizza dura y cuando comes comida dura los dientes se te pueden caer. Muy bien. Voy a poner la nega. Muy bien, gracias. Mire, ayer, mire, ayer un chavo fue a gotas de pie y no tenía huesos y yo tengo muchos músculos. No se llama Uyama, se llama, ¿cómo, Marcelo? Uyama. Uyama. Oigan a Marcelo. Uyama. Eso es pronunciar, la primera letra es una vocal A. A. Mire. U. Sí. A ver, ¿por qué? A ver, con esto se hace una sopa que llama. Auyama, auyama. Auyama. Le voy a ponerse un color. ¿Qué color es el plátano? Amarillo. Sofía Alejandra. Amarillo. ¿Y a qué sabe el plátano? Rico. Rico. Ah, sabe, sabe a cambur. Sabe a cambur porque el plátano y el cambur son familias. Ah. Uno es más grande y el otro es más pequeño. Ajá. Cuando hablamos de tamaño, hablamos de grande y pequeño. Ajá. Cuando hablamos de amarillo, hablamos de color. Cuando hablamos de sabor, hablamos de rico. ¿A qué sabe la zanahoria? La zanahoria es botellada. La zanahoria. Ah, y la zanahoria sabe rica. El profesor. La zanahoria es como que están jugosas y tienen cabeza hueca. ¿Qué sabor tiene el plátano? Sabor ácido. A plátano con cambur. ¿Eso? Sí. ¿Es un plátano dulce o amargo? Dulce. Yo, Marcelo, esa fruta que tiene en la mano o esa verdura, ¿cómo se llama? Eh, vino. Berenjena. 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 Dale. ¿De qué color es la berenjena? Morada. Muy bien. Y está guay. La berenjena, usted dice que es más gracias al sentido de la vista. Ajá. Ahora bien, como usted lo tiene en sus manos, como usted lo tiene en sus manos, es algo suave, duro, muy duro, suave. Es suave. Es suave. Y muy suave y puede explotar. Puede explotar, significa que con la fuerza de las manos que tiene Marcelo, puede destripar. Dijo a mi mamá que me está y la ha cocinado bien porque ese plátano y te estaba cocinando a mi mamá, estaba crudo. Estaba muy crudo porque ella lo sacó y estaba crudo. Entonces mi mamá bajó y la regañó porque el plátano estaba crudo. No. 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 Entonces mi mamá bajó. Gracias.